Dicen de mi Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú si escribes libro abierto Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito En blanco estás Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito 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 ¡Aguanta la otra! ¡No, no, no! ¡A ver, salió esta! Yo pensaba que le iba a pegar. ¡Doctora, corazón! ¡Se la seguimos! ¡No te puse en mi camino! ¡Cántalo! ¡Si la sabe en el tono! ¡Doctora, corazón! ¡No, esa no! ¡Te puse en mi camino! ¡No, no, no! ¡Ya, esa es un muro para mí, ya vida! ¡Ya te puse! ¡A ver otra! ¡No, no, vean! ¡No, no, vean! ¡No, no la saben! ¡No la traen! ¡Echala, bella! ¡Bueno! ¿Qué se llama? ¡No, pues también va a ser! ¿Cuál dijo? ¡Pues otra de esas, chido! ¿Otro bolero? ¡Sí! ¡A ver, este! ¡A ver, pues!